¡Hola mis dolls! Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo este maquillaje nocturno y vamos a estar utilizando, ya saben, como siempre, una cinta. Esto nos va a ayudar muchísimo al maquillaje. Así que vamos a poner una cinta de papel. Voy a estar utilizando esta paleta de Huda Beauty y vamos a tomar un tono medio, como pueden ver es un color muy claro y lo vamos a aplicar lo que es en la cuenca. Luego de la misma paleta voy a utilizar un color un poco más oscuro y lo vamos a aplicar abajo. ¿Ok? Para darle como que una profundidad al párpado. A continuación vamos a estar utilizando, puede ser una base o un corrector, vamos a estar utilizando con una brocha sintética y vamos a hacer lo que es el cut crease con corrector o con base. Ok, vamos a hacer solamente la marca y solamente vamos a hacer un medio cut crease. Ahora voy a agarrar este color que es como un tono piel, así como medio naranjero. La naranjita tiene algo así también un toquecito. Porque a la hora que yo lo puse en el párpado sí se veía como que más tono o naranja. Y me agradó mucho el color. Así que fui aplicándolo como que de poco en poco y marcarlo bien lo que es al borde. Ahora voy a estar utilizando esta sombra un poco más oscurita y la voy a estar utilizando lo que es a la parte externa como que haciendo un pequeño también degrade. Ok, porque ya que la parte de afuera tiene que ser un poquito más oscura que la de adentro para dar como un contraste y que se vea bonito. Luego voy a utilizar nuevamente el de la esquinita donde hemos hecho lo que es la profundidad. Lo vamos a volver a utilizar pero para la parte externa nada más y lo vamos a llevar de poco en poco o como que a toquecitos hacia adentro. Luego voy a estar utilizando este Hydro Shadow. que es de la de Splash. Me gusta el color, se ve muy bonito y lo usé como delineador. Después de realizar el delineado voy a utilizar este color más clarito y vamos a aplicarlo lo que es en el hueso de la ceja. Como pudieron ver me gustó mucho lo que es la parte del delineado porque se veía bien bonito y como que es un poquito metálico, algo así. Tiene un acabado muy bonito. Luego voy a estar utilizando esta sombra. Vamos a aplicarla debajo de las pestañas pequeñas. Como pueden ver en este maquillaje no utilicé sombra negra y la verdad que me gustó más este maquillaje porque lleva como colores rojizos, colores naranjas y me agradó mucho. Como puede ver en este maquillaje na luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También vamos a estar pasando máscara de pestañas Esta máscara es de Gauche Como es más liviana pues la aplico de verdad en mis pestañitas Porque cuando aplico la de Armacol en las pestañas de arriba La verdad que luego para sacarlas batallo muchísimo la verdad Luego voy a estar utilizando estas pestañas de Kimmel Lashes Que son de mi amiga Cristina Y son las 60 Voy a estar utilizando ahora este color más clarito Y lo vamos a aplicar en el lagrimal Como ya fui poniendo el pegamento a la pestaña Pues mientras eso voy aplicando esta luz Lo que es en el lagrimal de los ojos Y luego recién vamos a hacer el paso de las pestañas Luego de poner las pestañas decidí aplicar un poco de lápiz negro En la línea del agua superior Para que en la parte de arriba donde he puesto las pestañas Se vea como que más negrita Esto es como que más para un acabado Para que se vea más bonito Y no se vea como un espacio medio blanco Luego en la parte de abajo Voy a estar utilizando un lápiz bronce Este lápiz es de NYX Ahora pasaré la máscara de pestañas Pero esta vez es la Dermacol Y me gusta aplicarla más abajo Porque me gusta como que Destaque bastante las pestañas pequeñas Y las agranda muchísimo Luego voy a estar utilizando Las brochas de Ducolor Ya saben que tienen código de descuento CADOL1 Y voy a estar utilizando El rubor toronja de Bisú Ahora vamos con el iluminador Voy a estar utilizando La paleta OMA OMG Que es de Jackie Son unos iluminadores muy buenos también La verdad Así que voy a estar utilizando Con esta brocha de Ducolor también Y vamos a resaltar Lo que es nuestros pómulos Ustedes saben que El iluminador es una parte muy importante Ya que realza mucho nuestras fracciones Y la verdad que queda estupendo El acabado Con una brochita más pequeñita Como pueden ver Aquí le doy luz a mi nariz Esto me gusta hacerlo más Que aplicar Este contorno Así oscuro Yo me siento más cómoda Así que aplicar Algo oscuro Alrededor de mi nariz Así que de esta manera Pues le realzo Algunas partecitas Nada más Que yo deseo A la nariz Ahora vamos a estar utilizando Este labial Que se llama Amy Y es de la colección Que saqué yo Con YC Collection Y bueno mis dolls Eso sería todo Espero que les haya gustado Nos vemos hasta el próximo video No te olvides Regalamos un dedito arriba Puedes también compartir Ayúdame a compartir el video Y también activa la campanita Así que nos vemos mis doll Hasta el próximo video Así que las quiero mucho Y gracias por verme Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!